Diccionario. Arroba diccionario. Fascinante, se refiere a algo que atrae y cautiva de manera intensa, despertando un gran interés o admiración. Este término se utiliza para describir experiencias, personas, ideas o fenómenos que son tan intrigantes y cautivadores que resultan difíciles de ignorar. Algo fascinante puede evocar asombro, curiosidad o admiración, y a menudo provoca una profunda conexión emocional o intelectual con quienes lo experimentan. En resumen, lo fascinante es aquello que captura la atención y la imaginación de manera poderosa y persistente.